Veamos los titulares, nuevos protocolos para enfrentar la compleja situación epidemiológica en Matanzas fueron aprobados este miércoles en reunión que estuvo presidida por el miembro del Buro Político y Secretario de Organización y Política de Cuadros, el Comité Central, Roberto Morales Ojeda. El Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, insistió en el incremento de locales para la aplicación del test de antígenos, el cual ha sido validado con más del 92% de concordancia con los exámenes PCR. Portal Miranda anunció los nuevos protocolos para la detección y aislamiento de pacientes positivos. Todo caso sintomático con un test de antígenos positivos va a ser confirmado. Esa persona con síntomas con un test de antígenos positivos no tiene que hacerse un PCR. Esa persona que decidimos que ya es confirmado, se utiliza el nasanferón, se le da su frasco y se traslada a un centro de atención a confirmado. Si es un paciente es sintomático, pero el test de antígenos es negativo. Si es contacto de un caso positivo o viene de un área donde tenemos demostrado una transmisión, a ese le vamos a hacer un PCR. Para estar seguro que no se nos está quedando nadie por detrás. Si no es contacto de un caso confirmado o no proviene de área de transmisión, a las 48 horas se le repite el test de antígenos y si vuelve a ser negativo, entonces se le hace un PCR. Los contactos ahora no van a estar aislados durante 5 días, van a estar aislados durante 14 días. A esos contactos, al décimo día, se le va a hacer un test de antígenos. Si ese contacto apareciera con síntomas, ya deja de ser un contacto, se convierte entonces en un caso sospechoso al cual se le hace test de antígenos y se sigue el mismo procedimiento que comenté con anterioridad. Ante la elevada transmisión del virus SARS-CoV-2 en Matanzas, Morales Ojeda instó a potenciar la labor del personal de salud en los consultorios médicos de cada comunidad. Nosotros tenemos que lograr que los vulnerables de manera inmediata los logremos trasladar a una institución, incluido aquel que nos da un test rápido y negativo, pero que sabemos que tiene clínica y que esperando el resultado del PCR nos puede quemar la etapa. Para el enfrentamiento a la pandemia, la provincia recibe el apoyo de la máxima dirección del país con el envío de insumos médicos, asesores y personal de la salud, quienes ya laboran en las instituciones sanitarias del territorio. Desde Matanzas, Janet Peña Costa y Zaili Domínguez Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.